La bola pertenece nuevamente a Guaynabo Así que el brequecito en esta ocasión para los bats que están a la ofensiva Se fue en escapada, ya con fuerza retrocede con la defensa de Mitch Crick Buscando en la pintura Figueroa que suelta el canasto para Leonel Figueroa Que de esta manera consigue su primer triple del partido, el tercero que logran los grises Tiene con 23 a Peixe en el lateral izquierdo que suelta de 3 y falla, rebote se queda con ella Figueroa Figueroa toda marcha de canasto a canasto, suelta contra el cristal, lo consiguió Ventaja de 2, restando 7-23 de esta primera mitad para Humacao Figueroa busca a Robinson en la pintura contra el cristal Se apunta a su rebote número 15 de la noche y su sexto ofensivo Así que estará Ataca por el centro, confronta problemas, pierde control del balón, la bola sale fuera Leonel Figueroa al último derecho, tienen 16 para atacar Jared se detiene, hace el intento de 3, el canasto para Jared Ruiz La traen los Mets La pierden los Mets en el caso de Peixe Jared entregando a Leonel que ataca con fuerza pero en la jugada, recibe falta Concentración para su primer intento, lo consiguió Ahora Timash Parker, Parker con 14 segundos a las manos de Leonel Busca la línea en una flotadora al canal Parker se te la entrega a Leonel Figueroa Leonel Figueroa se mueve por el lado izquierdo, ataca con la zurda Ahora retrocede, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, hace el intento, en flotadora lo consiguió Parker, Timash, te tiene el dribble, entrega a Leonel Figueroa Figueroa con una flotadora y están determinando Pero consiguió el contacto, el primer intento para Leonel Figueroa nuevamente con la oportunidad ofensiva, busca completar la jugada 50 segundos, restando de juego Guaynau ha tenido 4 o 5 oportunidades, no han podido ser Atacando contra el cristal, el canasto